Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la... Hola comelones y comelonas, sean bienvenidos señores a un nuevo video. Comelones, me están viendo aquí en la cocina porque la receta que vamos a elaborar en el día de hoy es una receta simple y que podemos hacer en la estufa de la casa. Por eso en el día de hoy comelones, tengo por aquí dos berenjenas, las cuales vamos a utilizar para hacerle unas berenjenas con queso mozzarella en salsa roja. Comelones, que ustedes cuando vean el final de este video van a querer ir a la cocina a preparar esta elaboración. Y nada comelones, vamos a ver cómo vamos a hacer esta elaboración, ya ustedes saben. Como les dije, esta es una elaboración simple y con pocos ingredientes que ustedes pueden hacer perfectamente en la estufa de su casa. Miren, por aquí yo tengo dos berenjenas totalmente frescas y también totalmente al 100% criollas. También tengo media cebolla cortada en trocitos, dos dientes de ajo, una cucharadita de sal molida, una cucharadita de orégano, una cucharadita de pimienta molida, dos tazas de queso mozzarella y taza y media de salsa de tomate, la cual hemos hecho aquí en casa. Y nada comelones, estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta elaboración de hoy. Así que busquen su cuadernito, vayan tomando nota porque esta receta ya la he hecho y me ha quedado perfecta. Por eso en el día de hoy quise traerla a todos ustedes. Comelones, luego de que ya les presenté los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta preparación, lo primero que vamos a hacer, vamos a pelar nuestras berenjenas. Claro está, hay muchas personas que para esta elaboración las dejan con toda la cáscara, pero yo le voy a quitar la cáscara, luego la voy a hidratar aquí en agua con un poquito de sal para retirarle la mayor cantidad de amargo posible. Vamos a quitarle esta partecita y vamos a pelar. Comelones, déjenme saber señores, desde dónde están viendo este video. Tenemos muchos comelones que están activos, siempre comentando y pidiendo nuevas recetas. Por eso en el día de hoy quise traerle una receta rápida, fácil y sencilla. Miren el colorcito hermoso de esta berenjena porque está totalmente fresca y es fácil de pelarla. Buenos comelones, luego de que ya terminamos de pelar nuestras berenjenas, vamos a longearla así, miren. Vamos a irla poniendo una vez en el agua. Más o menos de ese grosor comelones. Una así vertical, pero también una horizontal. Vamos a cortarla en trozos así, redondo y de ese grosor. Para que tengan dos versiones, si no le gusta una, le gusta la otra. Así tienen que quedarle del grosor más o menos sus trozos de berenjena. También vamos a colocarlo aquí en el bol. Y luego que lo colocamos aquí en el bol, vamos a ponerle sal molida. Esto es para hidratar las berenjenas y retirarle la mayor cantidad de amargo. Vamos a estrujarla un poquito. Y vamos a dejarla reposar por al menos 15 minutos o 20 minutos. Mientras, vamos a ir majando los dientes de ajo que tenemos por ahí. Y preparando nuestro sartén para llevarla a freír por al menos dos minutos de cada lado. Mientras, nuestras berenjenas se van hidratando, como les dije. Aquí tengo el piloncito de la abuela que nunca se queda. Vamos a poner dos dientes de ajo. Vamos a ponerle una pizca de sal y vamos a majarlo. Miren, ahí ya tenemos los ajos majados. Vamos a darle otro poquito, así. Porque quiero que el ajo quede bien triturado, como ustedes ven ahí. Vamos a reservar. Y ahora, con melones, vamos a pasar las berenjenas. Luego de que hemos dejado hidratar nuestras berenjenas por 15 minutos, aquí tenemos toallas absorbentes. Vamos a ir poniendo ahí para retirarle la mayor cantidad del agua. Aquí a nuestro sartén le hemos puesto un poquito de aceite porque vamos a poner nuestras berenjenas ahí a que se doren de lado. Vamos a ponerla ahí. Música, música de la república. Miren qué colorcito más bello el de nuestras berenjenas. Luego de 10 minutos, tenerla ahí dorando en nuestro sartén. Miren qué hermosa. La estamos poniendo aquí en un sartén aparte, porque todavía faltan algunas. Que tenemos que pasar. Música, música de la república. Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Luego de que ya tenemos nuestras berenjenas salteadas, así como ustedes están viendo, aquí ya tenemos nuestro sartén nuevamente. A este sartén vamos a ponerle un topecito de aceite, no mucho, así más o menos, porque esto es para saltear la cebolla. Luego de que ya tenemos la cebolla ahí, vamos a colocarle los dos dientes de ajo que majé previamente. Solamente le estamos colocando dos dientes de ajo. Si ustedes son bien amantes al ajo, pueden colocarles un poquito más. Vamos a moverlo. Vamos a dejar dorar el ajo y la cebolla juntos. Luego de que ya doramos la cebolla y el ajo, vamos a colocarle nuestra salsa de tomate que tenemos por aquí. Vamos a mover para incorporar con el ajo y la cebolla. ¡Wow! ¡Qué rico comelones! Se ve rica esta salsa, ¿verdad comelones? Esa es la combinación que vamos a poner nuestras berenjenas que tenemos por aquí totalmente doraditas. A esta salsa vamos a ponerle su toquecito de orégano molido al gusto, un toquecito de sal molida, un toquecito de pimienta al gusto. Miren que rica se ve el comelones. Luego de que ya dejamos cocinar por dos minutos nuestra salsa, ahora comelones vamos a colocar las berenjenas. Miren que rica se ve el comelones. Y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música. Luego de que ya tenemos todas nuestras berenjenas colocadas aquí en nuestra salsa, vamos ahora a ponerle nuestro queso mozzarella al gusto. Miren. Pónganle la cantidad de queso que ustedes prefieran. Pero claro está, ponerle queso sin miedo. No tengan miedo para colocarle queso a la berenjena aquí. Que de esto va a depender lo rica que van a quedar. Música, 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 música. Todavía no tengo en mente con que voy a disfrutar de esta delicia. Si ustedes tienen algo en mente por ahí, déjenme saber aquí abajo en los comentarios, porque yo sé que ya a ustedes se le está haciendo agua a la boca. Como ya le hemos puesto este queso, queso mozzarella, vamos a darle dos minutos a fuego bajito para que este queso se termine de derretir. Y luego vamos a servir para que ustedes vean lo rico que va a quedar este proceso comelón. Ya nuestras berenjenas están listas. Ahí tenemos una ensaladita de lechuga verde con la cual vamos a acompañar nuestras berenjenas. Ay, Dios mío, pero qué rico está esto comelón. Miren ahí. Comelones, les recuerdo, ustedes pueden acompañar esas berenjenas con lo que a ustedes más les guste. Buenos comelones, vamos ahora a ver el resultado de cómo nos ha quedado esta combinación de berenjenas con esa salsa de tomate y también su queso mozzarella. Aquí le hemos puesto una ensaladita verde de lechuga porque queremos hacer un contraste entre la berenjena, el queso, la salsa roja y la lechuga fresca. Vamos a probar. Vamos a cortar un poquito aquí. Y ahora vamos a probar. Comelones. Yo no tenía versiones de berenjena de la cual yo me hubiese enamorado más que de esta. Esto está guau, pero qué rico. Y más con ese toque de queso mozzarella. Miren, miren, miren. Yo espero que a ustedes les haya encantado esta elaboración sencilla de hacer estas berenjenas en la estufa con queso mozzarella y esa salsa roja que quedó para chuparse los dedos. Yo los invito a que ustedes hagan el reto de hacer esta elaboración y me dejen saber por aquí abajo en los comentarios qué tal les quedó a ustedes esta preparación. Y nada, comelones, voy a seguir disfrutando de esta berenjena porque quedaron... Y nada, comelones, voy a seguir disfrutando de esta canción con mucho cariño de mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!